Hola, bienvenidas, ¿cómo están? Una vez más, ¿cómo están todas? Mi nombre es Yvonne y este es su canal Yvonne Chic. Muchísimas gracias a todos los que se conectan en este momento para poder ver la reseña que traigo ahora. Vamos a hablar de un perfume, déjeme decirle, que fue el último de los cinco que le dije que eran perfumes de transición. Era el último que se llama Body, vamos a hablar de este perfume, Body de Burberry, porque en realidad, les digo lo que pasó, porque varias me han dicho, ¿qué pasó? Casi no hablaste de ese perfume Body, pero les tengo que decir que lo que sucedió fue que parece que una de mis familiares, mi mamá, mi hermana y mi mamá vinieron a tocarme la puerta y yo estaba, este, filmando y estaban tocando, toque, toque y toque la puerta y la perra estaba ladre y ladre. Y entonces, este, dije, no, pues no se lo voy a terminar rápido. Ya no pude hablar realmente lo que quería hablar acerca de este perfumazo que es Body de Burberry. Y estoy muy contenta de tenerlo en mi colección, porque en realidad es un perfume que se había desaparecido por un tiempo. Me costó encontrarlo, solamente encontraba decants o, este, muestras de este perfume, muy chiquititas, y pues no, realmente no, no valía la pena comprarlas. Así que ahora que ya tengo el grande otra vez, me gustaría volverlo a comprar para no, este, realmente no sacarlo de mi colección, porque es un perfume deliciosísimo. Bueno, vamos a comenzar. No se le olvide, antes de comenzar, no se le olvide darle like a este video con el dedito para arriba. Y también, si no se ha, este, suscrito a mi canal, suscríbase, por favor. Por favor, se lo pido con todo mi corazón para que así podamos tener, este, mucha más, este, mucha más la familia vaya creciendo, creciendo, creciendo. Y les agradezco muchísimo a todos ustedes que miran mi video. Le agradezco muchas que me han dicho, y amor, qué bueno que ya regresaste, y que esto y lo otro. Y pues he estado bastante ocupada, y por eso es de que no había podido regresar. Pero, este, gracias a Dios que ya, este, ya puedo volver a hacer videos, ¿verdad? Como, como siempre. Bueno, vamos a comenzar con este perfumazo. Este perfumazo se llama Body. Es un perfume delicioso. Es que usted tiene que comprarlo. Mire, se llama Body. Body, no sé si se puede ver bien ahí. Se llama Body, y es de la marca Burberry. A mí me costó aproximadamente, fueron como unos 49 dólares, creo que quiero decir. Este, le voy a dejar en el enlace donde lo compré. Creo que fue en Jumashop. Hay una tienda también en línea. Usualmente los compro en línea, porque ya no los encuentro en ninguna tienda. No lo encuentro en Sephora. No lo encuentro en Ulta. No lo encuentro en las tiendas de aquí de Estados Unidos. No lo encuentro para nada. Así que he tenido que ir en línea y buscar mayormente las, 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 este, las fragancias que no encuentro, ¿verdad? Este, está siendo una de ellas. Esta fragancia es 3.4, este, onzas. Viene siendo 100 mililitros. O no, es 2.5, creo yo. Pero, sí, es 2.5, no es, no es 4.3.4, es 2.5. Pero, es, es una fragancia deliciosa. Ya me terminé dos de estas botellas. Así que esta viene siendo la tercera. Es que es una fragancia divina. Me encanta muchísimo. Esta fragancia, este, tiene, tiene durazno. Este, tiene también ajenjo y tiene fresia. Tiene rosa. Tiene también a sándalo. Tiene iris. Tiene almizcle. Tiene ámbar. Y tiene vainilla. Pero, ¿sabe qué? La vainilla no se la siento tanto. Es más el, 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 el durazno con el almizcle. El iris que la hace un poco polvosa. Que la hace bastante atalcada. Que si usted se, si usted se pone unos polvos. Está un poco apolvada. Si usted va con los polvos. Si usted saca un poquito de los polvos. Ah, y usted huele. Ese, ese olor atalcado. Ese olor como, eso es lo que, que se siente como atalcada. No se siente, ah, totalmente química. Ah, no, se siente apolvada, atalcada. Se siente con esa, esa. Tiene, yo le puedo sentir la rosa. Yo le puedo sentir el, el melocotón. O durazno, como usted le diga. Le puedo sentir, se siente un poquito como, un poquito verdosa. No mucho. Pero, es una fragancia muy, pero muy deliciosa. De verdad, es este, se llama body. Que quiere decir cuerpo, básicamente. Es que, es que si usted se lo pone, es bastante sensual. Es lo que yo, yo agarro con esta fragancia. Que es bastante sensual. Es bastante sensual. Y aparte de eso, se, se, se hace uno con el olor suyo. Entonces, es un olor delicioso. A mí me encanta. Es una fragancia deliciosísima. Es que, a mí me gustan mucho los perfumes de Burberry. Este, son, son bien deliciosos. Entonces, este es uno de ellos. Déjenme decirle que, este perfume es longevo. Porque, sí, sí dura bastante. Dura en la piel. Dura en la, en la, en la ropa. Yo, usualmente, me he hecho cinco, cinco esprayazos. O cinco rociadas. Me he hecho uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, así es como, si no, me he hecho un poquito más. Por lo menos, me tengo que echar cinco. ¿Ok? Cinco. Entonces, si no les gusta, pues lo siento. Pero eso, y no me diga, Iván, ¿por qué te hechas tanto? Porque no voy a escuchar. Porque así soy yo. Me encanta echarme. Entonces, pero este perfume es bastante, no tiene una proyección exagerada. Pero sí tiene una proyección cercana. Si usted está platicando con alguien, claro que le va a sentir este olor. Porque es delicioso. Le va a sentir, como tal vez la de un brazo, lo que es un brazo de longitud. Este, le va a sentir el olor. Es un, es una cosa tremenda. Dura bastante. A mí me dura ocho, nueve horas, bien lo dura. Este, y es muy deliciosa. Se va muy bien. Es que es deliciosa esta fragancia. Se siente la rosa, el durazno, el almizcle. Se siente el iris. La vainilla casi, como le digo, casi no lo siento. No puedo decir que esta es una fragancia vainillosa, ni avainillada. Porque no le siento tanto la vainilla. Pero sí le siento mucho lo que es el melocotón, lo que es este, la rosa, el iris, el almizcle. Es una, es una fragancia divina. A mí me encanta muchísimo. Es muy sensual. No es sexy, no es, no es como para una, si usted quiere ir a una fiesta, ponerse un vestido rojo, pegadito, con sus tacones altos y con su labial rojo. Este perfume no es para eso. Este perfume es para que, para esa noche de amor, para esa noche de, 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 que va a salir con el novio, con el esposo, con su amada, con su amado. Es como un poco más romántica, sensual esta fragancia. Realmente sí. Ay, qué bien rica, bien deliciosa. Y por eso yo a usted se la recomiendo bastante. Y este, por eso quería hablar acerca de esta fragancia de Body by Burberry. Y si usted tiene alguna pregunta, déjeme preguntas. Yo los leo a todos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Este, el, el, el video pasado que, que acabo de poner acerca de las cinco fragancias de transición. Este, donde estaba esta incluida. Me llevaron muchos comentarios. Muchísimas gracias. Este, los quiero muchísimo. Y acuérdese, no se le olvide, Body de Burberry. Si lo mira por ahí, y lo mira en Ross, o si lo mira en TJ Maxx, si lo mira en, en Marshalls. Entonces, compre lo, no, 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 que no se le pase. Y si usted está en Latinoamérica y quiere realmente, no le sabría decir dónde lo puede comprar. Creo yo que sería, este, tal vez, ver si, si hay, probar. Y los, y las, y las, y las, este, las direcciones en línea que yo le pongo, la website donde yo le pongo, simple y sencillo preguntar si mandan a su país o no. Porque realmente no sé. Entonces, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Este, pórtense bien. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense. Bye, bye.